Hola, soy representante estatal Yocasta Samaripa con el discurso demócrata semanal. En los últimos tres años en Wisconsin, los republicanos en la legislatura han avanzado un programa político que es extremo y divisivo. El último ejemplo es un proyecto de ley que los republicanos en la Asamblea aprobaron la semana pasada que limitará el acceso a votación para muchos de los ciudadanos de Wisconsin. Este proyecto de ley que limitaría cuando una persona podría votar ausente antes de una elección impone un mandato estatal que quita el control local de las municipalidades. Además, esta legislación resultará en líneas de votación más largas en el día de elección y bajará la participación de votantes en nuestro estado. Los republicanos continúan a imponer nuevas restricciones en las elecciones de nuestro estado. Su programa tan extremo ilustra la aspiración de los republicanos a frustrar el deseo de los electores de Wisconsin y proteger su mayoría en la legislatura. El problema en Wisconsin no es que tenemos demasiada gente votando en nuestras elecciones. El problema actual es que no tenemos bastantes personas trabajando en nuestro estado. Sin embargo, los republicanos todavía avanzan en un programa que debilitará nuestra democracia. Gracias por su tiempo.